Música Y cada ruta abierta que me muera sin mis pases Cuanta todo lo que quieres, hay que escucharte un poco de error Y aquí cuando acabamos, siempre tenemos todo el reto Pero últimamente no sé qué contar es la circunstan Pues de ninguna parte no tengo que tanto gan La mente no soporta jamás la situación Que ni haya plata, muere, pobre, hay que huir Todos los chavos dicen que queremos rock and roll Y aquí cuando acabamos de meter la canción aspecto de la canción Y aquí cuando acabamos de tocar la canción Y aquí cuando llegamos rock and roll Y aquí cuando the song Y aquí cuando acabamos rock and roll Guatabampo, Guatabampo Roll, a Guatabampo me gusta el rock'n'roll, Guatabampo, Guatabampo Roll, Guatabampo baila el rock'n'roll. Guatabampo, Guatabampo me gusta el rock'n'roll, Guatabampo! Guatabampo, Guatabampo voy a gather a howd I get on them, a howd I go up and go, so goko y chara, La fiesta del año donde todo el mundo bailará Amigo, al trabajo, me gusta el rey del sol Amigo, al trabajo, me gusta el rey del sol Tenemos competencia de cumbia y brazos Nosotros podemos hacer una fiesta de un país De cosas más de placa que se escuchan a mis pies Decide que está entre Martí, que es disescional Oh yeah Yo traigo 7, 30 y la gente pide más Pero aquí me he dormido con el lleno pan Ah, oh, los chicos se dejó Oh, ah, dibujo en un lugar Para poder bailar Guatabanco, guatabanco, rock A guatabanco, me gusta el rock and roll Guatabanco, guatabanco, rock Guatabanco, bailar rock and roll ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!